...Centro Cívico López Alfaro, porque ahí se siguen dando las actividades por el traspaso de la presidencia pro-témpore de la Unión de Naciones Sudamericanas de la República de Surinam a Uruguay. Vamos a contactarnos con Gema Bravo para conocer más novedades previo a la llegada de los presidentes a ese sector, a ese lugar, ahí al Centro Cívico López Alfaro. Buenas tardes, Gema. ¿Qué actividades se desarrollan hasta el momento? Javier, buenas tardes. Cerca de las 10 de la mañana los cancilleres de Ecuador y de Surinam suscribieron acuerdos de cooperación en materia productiva y también en la supresión de visas para los diplomáticos y oficiales. Les hemos preparado un resumen de la jornada. Los convenios productivos firmados fueron principalmente en materia agrícola. El canciller ecuatoriano Ricardo Patiño afirmó que brindarán asistencia técnica a la República de Surinam en este sector. Ellos tienen muchos recursos naturales que quieren desarrollarlos, pero quieren conocer la experiencia que el Ecuador ha tenido en negociaciones con empresas transnacionales. Añadió además que trabajarán en la complementariedad productiva para generar mayores ingresos e intercambio comercial entre ambos países. Hay productos como el cacao que podemos también comercializarlo, así como el banano comercializarlo juntos, o una producción que tenga alguno de nuestros países y el otro la pueda procesar. Posteriormente firmaron otro convenio para la supresión de requerimiento de visas a los diplomáticos y oficiales. Luego de esta sesión, el Consejo de Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores de la Unión de Naciones Suramericanas se reunió para ultimar detalles sobre lo que será mañana la inauguración oficial de la sede del organismo en Quito. La reunión que allí se celebre sea una reunión que corresponda a la magnitud del edificio y de la sede que vamos a inaugurar. Esta declaración va a trazar el nuevo rumbo de UNASUR, que tiene una parte de fondo que son los compromisos que recogamos de los elementos que fueron aprobados en Santa Cruz. El secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, también exhortó a que la Secretaría tenga mayor participación en la toma de decisiones dentro de la organización. Para que la Secretaría pueda participar en los contenidos, para que la Secretaría sea de alguna manera un ente que pueda ejecutar los mandatos que tracen los órganos de UNASUR. Javier, a partir de las 15 horas 45 está previsto que se realice el traspaso de la presidencia pro-témpore de Surinam a Uruguay. También está previsto que el presidente Rafael Correa y el presidente de Uruguay, José Mujica, se dirijan también a los presentes. Posteriormente los mandatarios se dirijerán a Quito, donde mañana será la inauguración de la sede de la UNASUR. Esta es la información hasta el momento. Rezamos contigo en los estudios. Buenas tardes. Buenas tardes.